Música Hoy vinimos a entrenar con los chicos El domingo tenemos semifinal contra el tenis club Y bueno, tenemos que entrenar un poco de tiro Y entrenamiento con los chicos, soy 17 A los 15 años, empecé a jugar básquet Yo jugaba al fútbol antes Bueno, por problemas de la escuela No pude seguir jugando al fútbol por la escuela Y bueno, vi al André en el club Y me gustó básquet y empecé a jugar Gracias, yo sí aprendí por toda la cuarentena Me puse a entrenar con los chicos venezolanos Y aprendí muchísimo con ellos Y bueno, gracias a eso estoy acá y jugando Medio lesionado, pero metiéndole Hay que meterle corazón e intentar ganar